Siempre llego tarde a todos los sitios, pierdo lo que necesito No le di valor a lo que más me importa, pero es mi obsesión la que no lo afronta No acostumbro a quedarme callado y hablo de más con el corazón en vilo Nunca quise ser peregrino y tomé el camino equivocado Y ahora estoy solo y no me queda aire En un cuarto sin ventana donde no llega la luz Me invento las mañanas y imagino que estás tú En un cuarto sin ventana donde no pasa el aire Me invento madrugadas y a mi lado no hay nadie Me opacan los ojos ajenos, séñame a mirarme dentro Ciego por culpa de malos humos, en mi mundo no queda aliento Solo conformarme con poco, una mirada bastaría Ilusión dormida en un callejón sin salida Y ahora estoy solo y no me queda aire En un cuarto sin ventana donde no llega la luz Me invento las mañanas y imagino que estás tú En un cuarto sin ventana donde no pasa el aire Me invento madrugadas y a mi lado no hay nadie Más falda para cambiar el mundo Hay que empezar por uno mismo Quijote, date cuenta los molinos No son gigantes, son solo un esperquismo Y ahora estás de vuelta de todo Y no te queda aire En un cuarto sin ventana donde no llega la luz Me invento las mañanas y imagino que estás tú En un cuarto sin ventana donde no pasa el aire Me invento madrugadas y a mi lado no hay nadie En un cuarto sin ventana En un cuarto sin ventana En un cuarto sin ventana Yeah, 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 yeah